En cuanto a la farmacéutica Sinovac, el presidente Iván Duque anunció que el próximo 7 de marzo llegarán 2 millones de dosis de la vacuna de esta farmacéutica, pero además que ya se cerraron negociaciones para adquirir 5 millones de dosis con Sinovac y se están negociando otras 5 millones adicionales. Lo que estamos buscando también es seguir aumentando contingentes de vacunas y de hecho hemos avanzado también con Sinovac para una adquisición adicional de vacunas en nuestro país que pueda ser alrededor de unas 10 millones de dosis más, de manera que sigamos nosotros ampliando nuestra capacidad y la capacidad de distribución de vacunas en todo el territorio nacional.